This is a recording Muy buenas, soy yo, el de siempre Hoy os voy a hablar sobre estos amiguetes, las tarjetas de memoria ¿Vale? No todo el mundo usa las tarjetas SD, pero yo os voy a hablar de estas, porque son las más populares, os he mencionado en otros videos, pero he decidido hacer un video solo de esto para que la gente que lo busque en internet pueda encontrarlo ¿Vale? Pues mirad, las tarjetas SD, las hay, ya son bastante baratas, pero aún así tienes que tener cuidado, porque todos queremos una tarjeta de mucha capacidad ¿Vale? Entonces fui yo a mi tienda favorita de accesorios para la cámara y empecé a preguntar sobre las tarjetas, que es lo que tienen, empezaron a enseñarme y dije bueno algo mejor tenéis y me dijo bueno pues esto es lo mejor pero vale un pastón, me enseñó una tarjeta SD de 16 GB, clase 10, este es de 16 GB, clase 10, que era de Emtek, costaba 120 euros, bien ¿Por qué es tan cara? Si por 20 euros podemos encontrar una de 16 GB, pues por la clase 10, pero aún así os quiero avisar de que tenéis que tener mucho cuidado, porque en internet las podéis encontrar muchísimo más baratas y de hecho esta que es 16 GB, clase 10, yo aún la compré de Alcampo, para los que no son de España, pues Alcampo es un centro comercial, que costaba 39 euros, ponían la etiqueta, pero se habían equivocado y al comprarla en la caja me cobraron 29 euros, 29 euros por esta tarjeta, por la que me pedían 120 euros, en una tienda, vale, pero bueno, ¿qué es esto de clase 10? lo de 16 GB, ya sabéis lo que es, es mucha memoria, mucha memoria es también, es bastante relativo decirlo, pero depende de nosotros, del uso que le demos, mismos, pero las clases, he hablado en otro video también de esto, pero os lo voy a repetir, puedes encontrar una tarjeta de memoria mucho más barata que estas, puedes encontrar una de 16 GB por 20 euros, pero de clase 4 por ejemplo, las clases son distintos niveles de velocidad de escritura, para que es importante esto, pues mira, cuando hacemos una foto con la cámara, o un video, la cámara tiene un buffer interno, en el que procesa las fotos, el procesador de la cámara procesa las fotos, y ya intenta grabarlas en la tarjeta de memoria, pero esto le lleva un tiempo, vale, entonces dependiendo de la calidad de la tarjeta, ese tiempo es distinto, esta velocidad de escritura es distinta, vale, la de clase 10, que es la más alta, son 30 MB por segundo, es una tarjeta perfecta para videos de HD, y si hacéis fotos en formato RAW, yo personalmente es lo que hago, videos en HD y fotos en formato RAW, ¿por qué? pues, porque esta tarjeta te da la máxima velocidad, y la cámara no tarda tanto en grabar las fotos y los videos, con esto nos podemos evitar que el video se corte, porque el buffer de la cámara, el buffer de memoria de la cámara está lleno, ya no puede más, no le da tiempo a grabar la información en la tarjeta, o, por ejemplo, al hacer fotos de ráfaga, según la velocidad de escritura que tiene la tarjeta, tenemos X fotos que podemos hacer en ráfaga, y luego tenemos que dejar la cámara para que grabe las fotos, y luego seguir, vale, entonces, imaginaros, si una foto normal de JPG es entre 5 y 10 MB, una foto RAW, por lo menos de mi cámara, de 18 MB, es aproximadamente 25 MB, pues imaginaros la velocidad con la que tiene que escribir, y si es una tarjeta de clase 4, esto sería un desastre, y no se lo digo por cuando salimos y nos hacemos fotos con los amigos, no, yo uso mi cámara para trabajar, o sea, yo soy fotógrafo, y más que nada de bolas, y yo tengo que tener una cámara fiable, y parte de esta cámara es la tarjeta de memoria, y yo no me puedo permitir el lujo de decir a todo el mundo, esperad un minuto, para que se libre la memoria de la cámara, y luego volved a besaros otra vez, para el primer beso, para hacer las fotos, vale, pues esto no se puede hacer, entonces yo necesito una cámara fiable, vale, necesitáis clase 10, igual o no, igual con clase 6, os vale, si queréis grabar videos de HD, si no tenéis la opción de grabar videos en vuestra cámara reflex, pues no merece la pena, con una clase 4, os vale, una clase inferior, no os la recomiendo, porque ya es un riesgo, porque no sabéis las fotos que podéis hacer en ráfaga, vale, esto es prácticamente sobre las tarjetas, os lo digo otra vez, buscad siempre en internet, porque hay sitios, yo siempre busco en Ebay, y encuentro cosas mucho más baratas que en las tiendas de aquí, vale, buscad ahí, y no os preocupéis, si alguien no está acostumbrado a comprar por internet, que tranquilo, que las cosas llegan, llevo años comprando por internet, todo me lo he comprado por internet, excepto la cámara, un montón de cosas caras, y siempre han llegado, excepto una cosita, pero bueno, una cosita no ha llegado, y otras, yo que sé, tantas, si que han llegado, así que mirad en internet, podéis encontrarlas muchísimo más baratas, y de buena calidad, eso es lo que os puedo decir, y la parte de siempre, si tenéis alguna pregunta, o algún comentario, abajo, si tenéis, si queréis dejarme vuestra opinión, que os lo agradezco, por favor, si no os importa, el botón de me gusta, o de no me gusta, y si sois nuevos, os podéis suscribir, si os gustan los videos, y si ya estáis suscritos, muchas gracias, por haberos suscribido, haberos suscrito, si, porque de esta manera, me apoyáis a mí personalmente, y así puedo seguir con estos tutoriales, vale, hasta la próxima. ¡Suscríbete!